Las calificadoras empiezan a darle la razón al gobierno de la cuarta transformación y es que después de que fuera crítica la postura de este superpeso en el cual aseguraban el superpeso solamente se estaba fortaleciendo debido a la situación con el tope de deuda de los Estados Unidos y un largo etcétera. Finalmente Fitch Ratings le da la razón a la 4T y asegura que no, que México mantiene su calificación como estable, la calificación triple B se mantiene con lo cual esto manifiesta, existe una confianza, una certidumbre de parte del mercado hacia el territorio nacional. Este anuncio que hace Fitch da pues un vuelco al peso el cual vuelve a fortalecerse y durante el fin de semana se logró posicionar en ojo 17.01 a tan solo un centavo de llegar al tope de las 16 unidades. Es un tope que se veía muy lejano a inicios de este año y que cada vez está más cerca de llegar a 16. ¿Será este el destino final del peso en los 16 o seguiremos viendo como la divisa mexicana se fortalece hasta llegar hasta las 15 unidades? De esto y más nos va a platicar Emilio C.P. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es. Fitch Ratings, una de las principales agencias calificadoras de riesgo, ha descartado, y lo repito, ha descartado un deterioro en el grado de inversión de México y ha otorgado al país una calificación de BBB. Es decir, estable. Esta noticia ha generado un impacto bastante positivo en la economía mexicana, llevando al peso incluso, al peso mexicano, a fortalecerse frente al dólar. La decisión de Fitch de mantener el grado de inversión de México para los próximos 12 a 18 meses se basa en la evaluación de la postura fiscal del país y en el compromiso del gobierno federal de mantener unas finanzas públicas sólidas y una trayectoria estable de la deuda en relación con el Producto Interno Bruto. Eso sí, lo informó la Secretaría de Hacienda. Yo no les estoy mintiendo. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, ha destacado que la ratificación de la calificación por parte de Fitch con una perspectiva estable se suma a las calificaciones de otras cuatro agencias que también han mantenido a México en ese nivel de calificación durante este año. Y es que en un comunicado Fitch ha señalado que la calificación de México se basa en un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas sólidas, estables y que se proyecta que la deuda del gobierno en relación con el Producto Interno Bruto se mantenga estable y por debajo de la mediana de los países con calificación BBB. La perspectiva estable de la calificación se respalda en la estabilidad de las finanzas públicas y en el enfoque de los formuladores de políticas en mantener esta estabilidad y una macroeconomía sólida a pesar de los desafíos que plantean las perspectivas de crecimiento económico moderado, según así ha destacado la calificadora en su reporte. Marco Oviedo, el estratega para América Latina del Banco Brasileño XP Investment, ha resaltado que la calificadora percibe un bajo riesgo para las finanzas públicas en los próximos, lo dijimos, lo dijimos al comienzo, en los próximos 12 o 18 meses, lo que justifica la ratificación de la calificación de México. Y es que además ha afirmado que la transición sexenal en 2024 no debería generar problemas significativos. Oviedo, de hecho, ha señalado que Fitch ha observado que los ingresos del gobierno federal han sido bastante resilientes, especialmente los ingresos no petroleros, donde la recaudación fiscal se ha mantenido relativamente estable. La agencia considera que la reciente caída en los ingresos públicos está relacionada con el precio del petróleo y la apreciación del peso, los cuales, lógicamente, son vistos como factores conyunturales y no estructurales en el lado de la baja. Por otro lado, se considera que la resiliencia de los ingresos es más estructural, destaqueando la fortaleza en este aspecto. Analistas de Banorte han explicado, de hecho, que la decisión de Fitch está respaldada por una postura macroeconómica prudente, por finanzas externas sólidas y por una trayectoria estable de la deuda en relación con el PIB. Sin embargo, pues también se han identificado, pues lógicamente, como todos los países, retos importantes. Entre esos está el crecimiento económico a largo plazo y la carga fiscal de petróleos mexicanos, lógicamente. Pero, en general, el anuncio de Fitch está en línea con la visión de que México mantendrá su grado de inversión en el corto y en el mediano plazo, gracias a las políticas macroeconómicas responsables y una postura fiscal conservadora, a pesar de los desafíos que puede enfrentar en el futuro. La calificación estable de Fitch Ratings es una noticia, pues la verdad que alentadora, muy buena para México, ya que refuerza esta confianza de los inversionistas en la economía del país. El mantenimiento del grado de inversión es un indicador de que México sigue siendo considerado un destino atractivo para la inversión extranjera y una economía estable en la región. Esta calificación, lógicamente, también proporciona cierta certidumbre en un contexto en el que México se encuentra en un proceso electoral con las elecciones presidenciales programadas para el 2024. La ratificación de la calificación refleja la confianza de Fitch en el compromiso del gobierno federal por mantener una política fiscal sólida, independientemente de los cambios políticos que puedan ocurrir en el futuro. La estabilidad macroeconómica y las finanzas externas sólidas han sido totalmente destacadas como factores clave para la calificación de México. Todos estos elementos son fundamentales para atraer inversiones y mantener un entorno propio para el crecimiento económico. Además, el hecho de que la deuda gubernamental en relación con el Producto Interno Bruto se mantenga estable y por debajo de la mediana de países con calificación BBB es un indicador positivo de la sostenibilidad de las finanzas públicas mexicanas. Y así tal cual, pongámonos felices porque vamos por el rumbo correcto, que no se crean las fake news que ven en el Internet. Lo que ha dicho el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es totalmente cierto y aquí se está comprobando. No hay más. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como EmilioMZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego. ¡Gracias!